A unos kilómetros de la ciudad de Guatemala, se encuentra ubicado el Parque Nacional Naciones Unidas, reserva natural y de la mayor zona metropolitana de Centroamérica. Este lugar hace honor a Zulema, un refugio verde en la ciudad, con vistas al lago Amatitlán y volcán de Pacaya, sitios que atrae a los capitalinos y habitantes de los municipios vecinos. El Parque Administrado y Cuidado por la Fundación Defensores de la Naturaleza, es una de las pocas áreas verdes que quedan en la metrópoli. Ofrece un espacio único para recreación y educación ambiental. Cuenta con un área total de 1.373 hectáreas, alberga 119 especies de fauna y 33 de flora. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.